pues el día de hoy me estaré colocando estas uñas aquí en casa así que es una opción que podemos estar utilizando en estos tiempos difíciles así que ésta hace las uñas que voy utilizando como pueden ver ahí trae 12 piezas te voy a mostrar lo que tareas utilizando el día de hoy voy a utilizar estas uñas voy a utilizar este club este nuevo porque no lo he tratado este que voy a estar utilizando pero el que me ha tratado anteriormente es este este me duraba más o menos como una semana cuando me colocaba estas uñas voy a utilizar esta pinza para mover hacia atrás un poco mi cutícula pero está utilizando también una lima en dado caso de que alguna uña no cuadre a mi molde de uñas y que voy a limarla con estar con esta lima también voy a utilizar este alicate en dado caso de que tenga aquí alguna parte que tenga que quitarme la para que se vea mucho más mejor así que esto es lo que voy a estar utilizando para hacerme esta uña aquí en casa así que te voy a mostrar ahora mismo como me coloco estas uñas y que te invito a que te quedes aquí viendo este vídeo ahora te muestro pues lo primero que haré es vamos a tapar las uñas vamos a ir separando cada uña en cada dedo este trae 12 o sea lo que voy a hacer es que voy a empezar por la más grande lo que voy a hacer es que voy a ir midiendo esta me queda un poco grande está tengo que arreglarla un poco como pueden ver ahí pero voy a separar cada uña en cada dedo para así saber cuál es de cada dedo así que voy a seguir midiéndome aquí esto es lo que tiene que hacer y midiéndose las uñas en este caso usted ve que si eso le serviría y busca la otra compañera y se la va colocando donde más le sirva las uñas de acuerdo a su dedo usted ve como vemos ahí esta me queda también un poquito grande lo que vamos a hacer que vamos a ir limando del lado a lado hasta que logremos ubicar cada uña en cada dedo así que yo voy a seguir dividiendo aquí miren está como pueden ver ahí casi me quedaría perfecta en ese dedo pero lo encuentro un poquito corta para ese dedo pero voy a seguir midiendo y ya cuando tengamos todas nuestras uñas y está aquí ya ordenada por cada dedo entonces procedemos al próximo paso siempre no te las gracias por haberte suscrito a mi canal si no te has suscrito no tardes en suscribirte para que no te pierda estas y demás vídeo que estaré compartiendo aquí con ustedes así que muchas gracias por tu apoyo compartes el vídeo activa las notificaciones para que no te pierda un otro vídeo de lo que estoy subiendo así que voy a seguir aquí dividiendo mis uñas mira esa que perfecta me queda ahí lo que voy a hacer es que voy a dividir cada uña a cada dedo entonces ahora te muestro el próximo paso voy a seguir aquí moviendo en cada dedo a ver cuál me queda esta está muy bella así muy linda estas uñas ahora te muestro pues ya que usted tenga su uña ordenada donde va a cada dedo entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a mover hacia atrás en este caso yo voy moviendo hacia atrás toda mi cutícula y voy a ir quitando ese residuo que tengo ahí de cutícula vamos a ir moviendo hacia atrás un poco para entonces que nuestra uña no quede mucho más fácil a la hora de aplicar usted puede ver un número que tiene ahí así usted mide muy bien sus uñas ya cuando la tenga bien colocada en su uña si no le hace falta limarla de algunos lados en este caso no entonces lo que vamos a hacer es que procedemos a colocar el pegamento usted puede hacerlo dos formas usted puede colocarse el pegamento en la uña previamente ya su uña está limpia y colocas la uña muy bien pegada y lo mueve hacia atrás y luego presiona bastante bien su uña por dos minutitos lo deja y presionado como usted puede ver ahí y está ahí está su uña super puesto en este caso yo lo que voy a hacer es que voy a limar un poco porque no me gusta esa parte ovalada de la uña para ponerlo un poco cuadrada y ya después que su uña esté sumamente seca con mucho cuidado usted le da la forma que usted prefiere mire cómo se ve con mucho cuidado usted va limando ahí para darle una formita más cuadrada y así le quedaría su uña mire qué bien así que yo voy a seguir colocándome todas las uñas la limo de un lado para darle una forma mejor a mi uña porque este dedo un poquito más grueso y lo voy a limar un poquito las puntitas a usted no le gusta la puntas así ovalada pues usted se la dejaría así normalmente porque este dedo un poquito más gordito que tengo así que voy a seguir colocándomela en todas mis uñas si usted tiene por ejemplo esta uña que es un poco más larga tiene que medir bien porque si se le nota la uña larga entonces lo que haría es que la recorta sus uñas o si no se la dejaría así si ese esmalte que trae la uña un poquito transparente así que es lo que voy a seguir haciendo voy a seguir moviendo hacia atrás mi cutico la voy a quitar con el alicate algún residuo de cutícula que tenga y seguiré pegando mis uñas ahora te muestro el resultado final cuando ya la haga colocado a una una fácil y rápido ahora te muestro como pueden ver aquí estoy animando de los lados para poder encajar mejor esta uña para que no se me vea aquí que me queda por debajo de o sea más en la carne que en la uña y lo que le voy a dar es una forma para que se vea mucho más natural bien como pueden ver ahí entonces ya que tenga mi uña ya bien puesta si sus uñas son perfectamente como estas uñas vienen no hay que trabajar tanto pero en este caso me gusta siempre darle como un look más natural ya que tenga mi uña y puesta también usted puede ser así coloca el pegamento en las uñas como se le haga más fácil mucho cuidado para que no se le vaya a pegar en sus sueños y procedemos a colocarla muy bien trate siempre de ir mirando hacia adelante presionas ahí dos o tres segunditos muy bien la pega de su cutícula de los lados y así van quedando mis uñas esta la voy a limar un poquito como le estaba diciendo para darle un look más cuadrado a las uñas pero ya ustedes pueden ver ahí cómo va quedando ya está voy a colocarla aquí esta me va a quedar un poquito también así que voy a seguir mando siempre no te las gracias por estar aquí pendientes de mi vídeo recuerda suscribirte a mi canal para que no te pierdas uno y otro vídeo que estoy compartiendo aquí con ustedes recuerden que hago estos vídeos con la forma de decirlo enseñarle cómo es que yo lo hago y cómo me funciona así que si tiene alguna opción alguna sugerencia déjamelo ahí en un comentario estaré eternamente agradecida por tu comentario siempre recuerda si este vídeo te gusta darle compartir a compartir y nada si eres nuevo aquí no duden suscribirte así que voy a seguir colocando está aquí mire qué bella está y ahora te muestro ya el resultado final como quedaron estas uñas rápido y fácil en casa así que ahora te muestro pues aquí lo que estoy haciendo es ahora hidratando mis uñas estoy colocando un poco de aceite en mi cutícula para darle ya el toque final así que ahora te voy a mostrar cómo han quedado mis uñas te voy a decir también que el costo de estas uñas solamente me ha costado un dólar en la tienda de dólar tri que he comprado estas uñas así que en menos de 10 minutos el podrá he podido recrear estas uñas bella hermosa así que te invito a que te suscribas a mi canal en el botón rojo activarlo para que no te pierdas estas y demás vídeos que estaré compartiendo aquí así que nada mira qué bella han quedado mis uñas han quedado encantada si vas a usar estas uñas te recomiendo que utilices cuantas y te vas a mojar mucho las uñas pero de lo contrario te puede durar una semana o más así que así han quedado mis uñas recuerda suscribirte y nos veremos en otro próximo vídeo bye